Buenas, aquí dos posibles accesorios para el nuevo próximo evento llamado American Girl. Esperemos sean accesorios gratis, ya que me encantan esas salas. A partir del 6 de marzo, Roblox ya no será compatible con los dispositivos móviles de Apple con un sistema operativo de 32 bits. Además de los cambios ya anunciados, necesitarás un sistema con iOS 11 o superior. Recordando que estos cambios solo afectarán a los dispositivos móviles de Apple, no a otros. Aquí algunas prendas filtradas de este evento, se desconoce si después serán gratis o no. Nuevo accesorio para el evento de San Valentín de Níquelán, se desconoce si será gratis o no, esperemos que sí. Ya están disponibles estas prendas 3D del nuevo evento de Mission Mars. Si no sabes cómo conseguirlos, arriba te dejaré el tutorial de cómo conseguirlos. Y para terminar, aquí un accesorio UGC de MrBeast. Si quieres probártelo o comprarlo, lo dejaré en la descripción del video. Espero se me mejore el internet en estos días. Realmente lo tengo muy mal. Chao, y perdón la demora.